Bueno, se compitió también contra la selección de Argentina en los partidos amistosos. Ahora tiene la oportunidad de enfrentar a Corea rivales distintos, características distintas. ¿Qué sabe del rival? Bueno, muchos hemos visto cómo son las selecciones acá asiáticas. El fútbol ahora está muy parejo, ellos son muy dinámicos, son muy rápidos. Entonces, bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos a eso para saber contrarrestar eso. ¿Qué ha cambiado el Elibelton que tuvo sus primeros llamados en eliminatoria rumbo al campeonato del mundo a este hoy que está afianzado con Atlético Nacional y con mayor experiencia? Bueno, creo que las competencias, el tener la oportunidad de sumar muchos partidos más, te sirve mucho para ir aprendiendo, para ir caeciendo y estar mejor preparado. ¿Qué significa para ustedes que se repita el llamado de los dos laterales de Atlético Nacional, que trabajan día a día en el club y están aquí también en la selección? Bueno, siempre en el club, con David, trabajamos para aportarle mucho al equipo. Sabemos de que si estás bien en tu club, con la ayuda ya se va a llegar la oportunidad y a eso es que le apuntamos siempre. ¿Qué significa trabajar también con Falcao, con James Rodríguez, para usted y para su carrera? ¿Qué le aporta? Bueno, es un orgullo muy grande, además de tener la oportunidad de estar aquí, porque son jugadores que son top, que están en las mejores ligas del mundo y creo que eso también, de una u otra manera, nos aporta a nosotros para seguir creciendo y visualizándonos. ¿Cuál es el mejor escenario para Elibelton? ¿Una propuesta ofensiva con los laterales pasando al ataque o prefiere un poco más el estilo defensivo? Bueno, sabemos de que nosotros como defensores laterales, primero tenemos que estar muy fuertes en nuestra marca, es lo primordial porque somos defensores y bueno, de acuerdo a como se vaya presentando el partido, poder ir proyectándose al ataque. A propósito de eso, Elibelton, con jugadores tan rápidos como los japoneses, de pronto el lateral tiene que cuidarse un poquito, no subir tanto. Bueno, es de acuerdo a como el partido se vaya presentando, de acuerdo a las características que vaya presentando y de acuerdo a los espacios y las situaciones que se presenten para poder aprovechar. ¿Cómo es reemplazar, por ejemplo, a Santiago Arias? ¿Qué tan analizado lo tiene a Santiago cuando ve los partidos de Colombia, por ejemplo, y qué tanta presión siente por ello? Bueno, para todos sabemos, el gran jugador que es Santi, lo que le ha aportado a la selección, un equilibrio, mucha salida porque se proyecta mucho al ataque, además que es un jugador que puede anotar goles. Bueno, ahora es tratar de estar a la altura de la competencia como lo manifesté y dar lo mejor de sí. ¿Y en el diseño del equipo para un lateral como usted que pasa tanto al ataque, es mejor tener dos referencias en el área, jugar con dos delanteros o con uno lo suficiente? Bueno, eso es algo que el profe lo analizará, pero tal como el lateral es siempre nuestra vocación es decir, pasamos al ataque, tratar de poner balones al área para asistir a nuestros delanteros. Gracias, señor. Luis Díaz. Gracias. Gracias. Gracias.